en el aire Capicúa Radio 8 llegan temprano hoy los ingratos dígame Chanel vamos ya saludo hoy 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 me toca a mí hoy me toca a mí enfócame a mí hoy me toca a mí no se mueva nadie que le diré hoy la verdad de toda la pleple toda la mierda que habló este ayer por eso me senté aquí hoy 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 le diré si es verdad que paguen dólares porque es muy bueno engañar a gente es muy bueno la plepla cuando está solo hoy yo le digo no no te rías mi madre por la salud de mi madre por la salud de mi madre santísima que no juro por mi madre que hoy se sabe la verdad que en capicorra de hecho dígame hermano de boca de piano está motivo mi gente aquí siempre como ustedes siempre con ustedes no lo que pasa es que este es una chaquetica adidas que uno se pone para para moverse rápido y cosas y la gente nada más dice ah pues tú no te la tú no te la pega como que ellos creen que es una prenda de vestir para alugiar y esto no es así ahora tú tienes como swing de tigreaje porque tú tienes demasiado tatuaje no demasiado no dos mis hijos solamente dos son mis hijos parecen delincuentes con una tatuaje claro que sí como debe de ser eso lo que está pegado ahora delincuente ya el serio no va para ningún lado entonces déjeme ser delincuente que lo que tú no eres comediante que lo que tú no eres comediante que comediante el diablo ah bueno también sí vamos a dejarlo ahí ya eso se está perdiendo pero qué vamos a ser comediante fauto sí también es importante a ti que me ves por las diferentes plataformas digitales le den me gusta este contenido dale me gusta me gusta me gusta pero sobre todo activa las notificaciones y suscríbete a este canal de youtube señores eh josé la luz no no pero que hay que hablar de no 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 josé la luz usted arrancó ayer con nosotros no 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 me importa josé la luz dame aquí papi pero que josé la luz se viralizó que se viralice josé la luz josé la luz sí mi amigo josé la luz que se viralice vamos a aclarar esto empezando no no tú no vas a buscar vio conmigo es rencoroso que eso le hace el año uno como figura es rencoroso no rencoroso no que yo ayer tengo una reunión no tengo que dar explicación tampoco porque a la audiencia así porque a la audiencia así pero a ti no a ti no que eres dueño de esto va a quedar mal tengo una reunión ayer samuel graba o que piano no viene pero yo no voy a dejar la reunión como él dio explicaciones yo voy a dar la mía porque en este país cuando dicen que tú eres ladrón y te quedas callado tú eres ladrón no claro que si ladrón nosotros somos irresponsables para la audiencia porque leí los comentarios si deja el pajarito ese de un grupo lambones que tenemos aquí de seguidores que hay muchos seguidores lambones ya deja el pajarito eso ya le encantan los maricones así si le encantan porque de una vez es mariconchito ese pero él pone gente escribí también él claro claro yo no yo no vi el perfil de uno ahí que lo vea así doblado también maricón este señor hablador quién usted habladorazo detrás de view dijo ayer aquí no 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 que paga en dólares atención a los seguidores de este programa que él dijo que este programa también no éramos nosotros clarito y estaba aquí ya porque estaba solo y no encontraba qué hacer nada más en todo hablado usted no encontraba qué hacer ese sentó habla plepla de su compañero que le apoyan aquí como somos amigos y uno lo está ayudando a que este barco eche para adelante el barco echa para adelante y después nos tira nosotros del barco eso es lo que va a pasar respeto al diablo tú me exigí tú diciendo aquí que tú pagaba igual que a doni no yo no dije no a doni si pagaba bien yo trabajé con a doni con lo que me pagaba a doni a mí yo no necesitaba más trabajo ahora yo tengo una cosa no es que tú estás pagando mal aquí vamos a la clara pero espérate yo porque yo soy claro no es que tú estás pagando mal lo que pasa que tú jode mucho pues si es demasiado esto es contenido para youtube y hablando mentira así que nosotros faltamos y hablando de tus compañeros esta mierda se va a hundir porque es muy bueno poner la gente enemigo de uno los seguidores de nosotros tú lo que quieres tirando los enemigos no 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 si tú fueras figura tú entendiera tú no eres figura tú lo que ha hecho es rodar mucho rodar y rodar como rodar a las mujeres que se la buscan así es lo que tú ha hecho rodar así y sepan todos que nada que ese señor diga aquí es verdad es un maldito hablador quien pero estoy diciendo mentiroso a mí no dos por comprueba lo puedo decir comprueba tú me estás diciendo mentiroso cuando yo he faltado aquí cuando tú me estás diciendo mentiroso a mí sí o no sí mentiroso es hablador hablador yo me quería saber hablador yo muy bueno a él no porque yo lo que pensaba era que no samuel no relajes que la gente lo va a coger a chelcha él habló de ti también no 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 hace daño cualquier empresario no quiere por un proyecto y no hace daño a nosotros no no samuel tú dices una cosa yo tengo trabajando con samuel samuel que tiempo tenemos trabajando en cambio como tres años casi la miren la persona más disciplinada en mi vida entera que yo he conocido es samuel mata samuel mata es el primero que llegaba ahora los lunes resacado de todo ese rombo que se bebía los sábados y los domingos no iba a trabajar ahora en de martes a viernes y no fallaba samuel era el primero que llegaba y a veces yo llegaba tarde porque tengo que decirlo porque tengo que a veces me entran una picadita una cosa como la película que estoy haciendo ahora que ninguno de ustedes dotan como ustedes dicen que yo no soy figura me están llamando para la película estoy en la película ahora no porque hay figuras y hay relleno esa es la parte tuya el relleno ahora la figura vamos atrás jamón y queso eso es lo que tú estás haciendo un relleno ya podemos hablar de José Lalu usted se desahogo ya no 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 espératelo con serio me paro y me voy yo estoy yo estoy muy sentimental en estos días ah si yo estoy como cuando llega la menstruación a una mujer así estoy yo yo estoy como que usando cote de cualquier vaina yo estoy sensible eso sí me gustó a bien a bien el 16 llega ¿qué le pasó? él paga los 16 él paga los 16 oiga por mi madre el 16 le voy a enseñar los mensajes que yo tengo que ponerle a él para decirle hay que resolver hoy hay que resolver hoy estos malos agradecidos que me agradezcan a mí que me agradezcan a mí que soy yo que estoy arriba dentro del tiempo digo Pedro los muchachos Pedro los muchachos si no le avisamos paga los 24 los 25 no relajes Pedro no relajes yo estoy hoy yo no estoy viendo dale con José Lalu vamos a ver dale dame con José Lalu que hablo ahora y tu carrera se queda por el suelo dale con José Lalu la gente me odia oye la gente no está pendiente a mi carrera la gente lo que está si tú supieras que no por hacer si tú supieras que es una taza de Capicúa no importa si tú supieras que no si tú revisas los comentarios venga dele así se le roban la carta de Capicúa yo pedí una si usted si usted revisa hay Love Dominicana que bueno miren este cafecito que nos vamos a tomar una pregunta usted trajo para él maestro este no es para mí porque todo no no ah está bien viene el suyo ahí venga por aquí venga por aquí que la gente venga por aquí señores que le dicen así por eso que muchas veces el ruido la vaina miren déjame decir algo gracias patrocinador café santo dominio no no aquí ni nosotros nos patrocinamos ah no miren va a entrar una inmobiliaria la semana que viene desde Punta Cana ah de qué si si una inmobiliaria Dios quiera ya tener la P1 que ordenamos porque ordenamos 13 pies pies o metro pies de qué de pantalla P1 de esa de tipo para el estudio si ya ya Dios me yo me estoy metiendo en un lío y se lo digo abiertamente aquí a la audiencia si yo me meto en el lío que me estoy metiendo lo grande lo grande es que para él si se mete en lío rápido no no pero para él yo sé por qué lo estoy diciendo pero tú tienes que pensar en la gente también para él si se mete en lío yo me estoy metiendo en este lío que fácilmente voy y me reengancho con la guagua y busco un par de pesos porque estoy metiéndome en un lío grande vamos a coger una vaina para hacer una vaina lo pagamos entre los dos vamos a coger una vaina así tendría que preguntarle tú sabías quién a Pedro Abreo Pedro Abreo él me lo dijo él me lo dijo él me lo dijo quedaron enemigos coño mis hijas eran todos los días que me llamaban él sabrá porque le saqué el aire ahí vamos vamos al punto al punto señores José la luz José la luz se viralizó esta mañana por las declaraciones que dio sobre estamos en un mes que es muy sensible porque es un mes que bueno acaba de terminar el mes de la patria pero también en el día de ayer o de hoy se se conmemoraba el aniversario de José Francisco Peña Gómez un líder dominicano dominicano un líder dominicano cuando tú vas a hablar de alguien tienes que saber de quién tú estás hablando José Francisco Peña el líder más grande de masa de toda la historia de la República Dominicana el líder de masa más grande de toda la historia de la República Dominicana José Francisco Peña Gómez no tú estás diciendo un líder como que está hablando de Miguel Valga como que tú estás hablando de del Bacho como que él está hablando del Bacho está hablando del líder más grande desde que yo era niño que me tiraba ese puente la 17 esa emplanada que eso daba esa 17 ese puente que cruzaba así blanquito se abren las ventanas wow ya hay progreso inclusive que viva que viva cuando es el partido comando de campaña zona Eñe zona Eñe Eñe 1 Eñe 1 la mía Eñe 1 comité de base 205 y lo lindo y lo lindo y lo lindo que las acusaciones que le hicieron en ese en ese tiempo para no dejarlo ser presidente ha pasado ya sin él estar en la presidencia ha pasado ya lo acusaban de los haitianos que se iban a meter tanto a los haitianos aquí y ahora la gente no se acuerda de nadie no dice nada ni opina nada de eso que ustedes opinan que opinan ustedes creo que dijo José Laluz si en República Dominicana se fabrica un billete de 5 mil pesos como habría dicho José Laluz en este audiovisual que tenemos aquí ahora mismo yo quiero escuchar y te voy a dar mi opinión yo quiero que me dejen hablar primero que yo voy a decir algo vamos a ver lo que dice José Laluz yo le pidiera al Banco Central que hiciera un billete de 5 mil pesos por la imagen de Peña Gómez si si yo ubicar a José Laluz en Cogiendo Pique con Mamola si si ahí es que va que ahí se puede hablar ah si ahí se puede hablar Cogiendo Pique Cogiendo Pique con Mamola el show de Duani que José Laluz José Laluz es un intelectual espérate que no relaje con las cosas que yo te estoy hablando en serio pero él es un intelectual yo no estoy hablando tampoco el show de Duani si él es muy inteligente pero un tipo tan inteligente salí con una barra basada salí con un disparate así mi respeto para José Laluz pero José Laluz a veces tiene que ubicarse a veces tiene que sentarse en el baño a leer periódicos porque a veces uno va al baño y el error más grande es que tú sentarte en el inodoro y no agarrar un periódico si es un tiempo perdido a veces a veces tú te sientes y dura 40 30 minutos sentado en el baño esperando que baje lo que va a bajar y ahí es donde José Laluz debe de pensar lo que va a decir porque tú decirle a este país que necesita un billete de 5 mil pesos está tirando la moneda de nosotros por el suelo primero oigan lo que permiso oigan lo que le toco si está tirando la moneda de nosotros por el suelo tú estás diciendo que 5 mil pesos no es nada coño porque tú crees que yo soy loco tú le estás diciendo a la gente que 5 mil pesos no es nada que es como hacer una moneda de 25 vamos a hacer una moneda de 25 antes era un chele después un peso la del peso no la quieren ni los perros ahora pues en mi casa hay un perro que me callé en 20 pesos en peso y me sacó la lengua me sacó la lengua hay gente que lo utilizan para llamar a otra gente el peso así se lo tira mira yo pienso diferente a ti pero mira porque yo te lo digo cuando el peso se le pierde respeto así que tú agarras y haces un billete de 5 mil de 5 mil que tú andes con un billete de 5 mil igual que el de 2 mil el de mil ya que no vale que no vale tú tienes mil pesos y tú no tienes nada tú te imaginas tú te imaginas Samuel con 5 billetes de 5 mil 5 billetes de 5 mil Samuel además cuando tú me pagues yo voy a decir cuántos billetes de 5 mil tú me vas a dar yo voy a pensar y facilidades para los atracadores ahora cualquiera puede tener 30 mil pesos y no se note el voto pero imagínate cuántos billetes Samuel de 5 mil nos va a dar a nosotros porque ahí es que está la vaina yo voy a decir me lo voy a encontrar poco yo voy a decir qué es lo que tú me estás pasando qué es lo que tú me estás dando la propuesta de mi amigo tú me engañas cuando me lo das menudo yo lo veo mucho y me lo meto en los 50 los otros días tú le diste a este como 50 y a 500 y yo los ojos y te veo contando así como lo viejo tú tienes el teléfono ¿por qué te cuentas por los lados? estamos en el aire tú tienes el teléfono de José Laluz ok miren déjenme decir sobre el tema de José Laluz que dijo que había que fabricar un billete de 5 mil pesos y ponerle el nombre de José Francisco Peñagó el nombre está bien el nombre está bien la cara y el nombre hay un médico que quiere hablar contigo acuérdame para que lo llamemos ok miren José Laluz es un intelectual de la República Dominicana una persona que primero fue diputado por sus méritos y que bloquea mucho e ideología bloquea sí bloquea mucho José Laluz alta con vaina José Laluz se mete en vaina como que no son de vaina eso le luce a mamola hablar de que del pollo de que un billete a mamola es que le luce pero ese mismo José Laluz fue que dijo que el pica pollo era inconstitucional y que violaba la constitución por eso es un tema como de un diputado hablar de que el pollo es inconstitucional pero que son temas profundos son temas dinos de análisis pero tú vas a poner al pobre a analizar el pobre no tiene análisis son dos o tres personas que se pondrán a analizar entonces para tú explicarle al pobre qué fue lo que quiso decir y después que le explique lo que quiere decir que vean que no es una gran cosa entonces vamos a decir y para qué estamos perdiendo tiempo con esa vaina usted conoce la grasa trans usted la conoce la grasa trans ni nada de eso todo lo que se está cocinando aquí es malo como quiera la grasa trans usted usted chale usted conoce la grasa trans un maricón no 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 si por mi casa no 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 si por mi casa la grasa los tigres cuando están cuando están si los tigres cuando están bebiendo y se meten su vaina así hay que buscar la grasa porque las mujeres no quieren soltar y ahí va la grasa y ahí viene los tigres y agarra y trans chicos que entre para el callejón grasa lo que pasa que José la luz se hace viral porque como una persona bien inteligente la gente no lo adapta a verlo hablando disparate de vez en cuando por eso si usted analiza el contexto de la información es lo que es lo que está exaltando a José Francisco Peña Gómez en su día y él está él está dejando ver la calidad y el liderazgo de José Francisco Peña Gómez ahora bien con el tema de la fábrica estamos hablando de un político oye estamos hablando de un político Pedro estamos hablando de un político no al igual que los que están en las monedas y los billetes que pelean aquí cogían las armas para hacer esta República Dominicana libre independiente yo lo que digo es que en el caso de José La Luz José La Luz para mí es una persona que me merece todo mi respeto porque no es un loco viejo es un intelectual que tiene profundidad los análisis que hace en su canal de YouTube que se llama liderazgo responsable un seguidor de José La Luz y que patina de vez en cuando no, no es que patina es que los análisis que él hace son dignos de profundidad porque una persona que es lo que ha sido a nivel de la política es lo que ha sido eco coherente él siendo diputado le daba su tablazo a Danilo a Lionel a todo el mundo y dijo que no iba a volver a ir a más y teniendo la oportunidad de poder repostularse y ganar mantuvo su palabra y no se repostuló yo creo que José La Luz porque ahí está Juan Bo y me debo una entrevista Juan Bo ahora yo creo que tú veas un análisis que hizo él de Leonardo Antonio Fernández Reina yo creo que tú veas ese análisis es que a mí me gusta porque los temas de José La Luz son dignos de profundidad José La Luz es un loco viejo que pone un temita superficial y se queda dando vuelta José La Luz inteligente José es un tipo brillante pero que me suelte el maldito pollo no el pica pollo en el caso del pica pollo es que no le luce un tipo tan brillante es que es verdad un tipo tan brillante pendiente a un maldito arroco a Bichuela y un pollo yo te pregunto pendiente a cómo está la cebolla pero yo te pregunto que no puede estar ese tipo en esa vaina pendiente a cómo está la cebolla mira el análisis vamos a hablar del dólar José La Luz pero cuál es el valor cuál es el valor la inflación cuál es el valor nutricional de un pica pollo no tiene el valor no tiene pero resuelve pero resuelve pero no hay un valor establecido nutritivo es que tú tú crees que nosotros no sabemos que el pica pollo no es nutritivo tú crees que nosotros sabemos lo sabemos coño porque lo meten lo que pasa es que hay una igual que hay muchas legumbres que no tienen ningún tipo ni de sabor ni vitamina ni nada y uno se la fuetea como quiera el que se mete un completo un completo con doble huevo y una carne molida que está amarilla que está amarilla que produce una grasa y tú ves esos tigres metiéndose a las 7 de la mañana eso es lo que tú comes dime tú eso es el aire ese cuerpo es el aire un tigre que antes de entrar al narcisazo hay una señora afuera que vende relleno de huevo pero compañero espérate un tipo que doña no le fíe más que él está cobrando puntual los 25 está cobrando puntual y dijo que no pagaba tú sabes lo que de vela esa señora manda un cartón de huevo el relleno de huevo este señor una señora que lo que se busca es su comida para sus hijos y este señor atento a que no yo estoy fijo aquí yo no la voy a engañar pues le tengo palabra a ella y a usted también ¿cuál? si ella no me fía me da lo mismo porque al lado hay una señora que vende yuca espagueti huevo guineíto don Plín y ahora tiene bacalao es ahí que estaba pasando otra opinión otra opinión otra opinión